bienvenidas y bienvenidos a un nuevo consejo daem con el fin de entregar información responsable acerca de la contingencia nacional relacionada con el coi 19 la municipalidad y apel junto con el departamento de administración de educación municipal daem nos traen un nuevo consejo el maltrato infantil es uno de los problemas más graves y dolorosos de la sociedad moderna el área social del colegio vía los naranjos a través de las profesionales jordian y valenzuela y paula pastén nos presentan un vídeo en el que nos muestran y explican los tipos de maltrato o violencia hacia los niños las formas de prevenir y evitar estas conductas y 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 la municipalidad y apel junto con el departamento de administración de educación municipal presentaron consejos daem